En la unidad deportiva Benito Juárez, la Liga de Trabajadores sigue avanzando a los cuartos de final. El Real Peñita llega de su semana anterior con un reñido enfrentamiento en contra de Independiente en un juego de volteretas que a fin de cuentas le dio la victoria en el marcador con 4 goles a 3 para concluir su semana número 7. En esta ocasión, el Real Peñita hizo una excelente actuación ante el Deportivo Herradura con un aplastante marcador de 6 goles a 0 a favor del Peñita, quienes tienen ya una racha de 4 juegos consecutivos sin probar la derrota. Fue en el minuto 18 cuando Oliver Márquez abrió el marcador para tomar ese dominio del balón que caracteriza el trabajo en equipo de los Celestes. Seguido de las atenciones de los laterales, Alberto Ramos marcó el segundo, Gustavo Morquecho el tercero y Julio Ñañez un cuarto para concluir la primera mitad del juego siendo en la parte complementaria donde Oliver Márquez volvió a poner la pelota dentro de la portería de su rival y Tony Martínez remataría el sexto para cerrar el marcador. Con un récord de 7 juegos ganados y un juego perdido, el Peñita continúa la temporada decidido a posicionarse entre los primeros lugares de la tabla general. Informó para RSG Deportes, Saúl Palacios.